Es para verse como pueda, porque regresa la rueda de los bajos, qué bonito. Antes que muera la tarde, la rueda hay que terminar. Yo que llego para florear y para sacarlo del grete, a ese querido jinete, el que se sale a mudar. Cierto la tarde agoniza, y se doblaron los cargos. Yo me respeto, le guardo, en el mes del payador. Para mí ha sido un honor improvisar con Eduardo. Sabe que el honor es mío, y a Dios mil veces bendigo. Sepa que yo soy su amigo, gran exponente en el río. En su inspiración confío, mis humildes condiciones. Recorrieron los rincones, y me he llegado a su casa. Sí, 100, 200 miraban cuando, o sea, lató Gustavo. 300, 350, cuando terminamos con Riga, 420. Empezaron a montonar la gente. Acá seguimos en los pagos de sauce corriente. Canal Campero acá, mi nombre es Joni. Saludos a todo el equipo de la Minuna Rock. Un gran equipo que tenemos. La presidenta de la Minuna Rock, María González. Ahí a la manager Valeria. A todos los CDM, la community. Yaciel, Belén, Gabriel, Rossi, Majo. A todos, saluditos a toda la gente. Algunos me estoy olvidando acá. El fotógrafo Cristian. Hay que mover la base en la retención,arring de sauce. Se va con el interior. Se va con los llores. Hay que mover la... Hay que moverla. ¡Gracias! 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 Buscar el teléfono del Pingo, ¿eh? Ahí lo tuvieron, ¿eh? Ahí lo tuvieron, ¿eh? El primer plano de la jineteada, para ustedes. estaba buscando la cámara para saludar el reservado 3, vamos a hacer una mano delante, el ataque del gobierno se va, se va, se va señores ahí está el paisano para ese campo fuera ¡Cuidado! ¡Aplausos señores! ¡Aplausos señores! ¡Si! ¡Al estilo de campero acá! ¡Ahí está el paisano para ese campo fuera! ¡Cuidado! 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 ¡Aplausos señores! ¡Al estilo de campero acá! ¡Pleno palenque! ¡Pleno campo de jineteada acá! ¡Fíjense entre caballo nomás! ¡Está todo acá! ¡Así que hay que decir la familia de Eugedica! ¡Ahí está bien! ¡Que venga! ¡Que cueste! ¡Adiós para ir a la comisión! ¡Está vivo por ahí! ¡Es cierto! ¡Que a ese dinero! ¡Que hermoso día, hermosa tarde aquí! ¡Que nos pago de Sauce Corrientes! ¡Saludos a Julio Salas! ¡Desde Gaham! ¡Dice! y allí se va un gracias grande, por los que colaboramos. Se está terminando la Rueda del Basto, ya pasó las dos especiales, que lo tienen ahí para ver la transmisión en vivo que hicimos. Con la nueva luna de Benito en el barclapito Aérez. ¿Qué te digo? ¡Oh, bien, bien! ¡Perojo, poco! ¡Perojo, poco! ¡Perojo, poco! ¡Perojo, poco! ¡Perojo! ¡Perojo! ¡Perojo, poco! ¡Perojo, poco! ¡Perojo, poco! ¿Cuánto, Pato? No se canse de alojaré y en este verso se espante cuando quiera de antes ¡Ah, no, está bien, la alcoolemia! ¡La alcoolemia! Y bueno, y para conducir ahora cero no te necesita nada, no te permite. ¿Y si está por conducir un caballo? ¿Está por conducir un caballo? Gracias, Juan Eduardo Muñoz, ahí lo podés mirar después, ahí las transmisiones quedan y luego en el canal en YouTube subimos todas las imágenes acá de la cámara grande de la transmisión en vivo de HD, así que... en un par de días van a estar los videos ahí. Super HD 1080. Saludos, Juan Eduardo Muñoz, acá los Pagos Felicianos. Muchas gracias. Saludos, Juan Ricardo Muñoz. Los dos barricOS sanos. Los de montar los páginanos. ¡There van a venir el nuestro Dani. ¡Das voy a caer! ¡Das voy a caer! ¡Gracias!